Basta de mezclar tantas palabras Los ruidos nos alejan del amor Quiero perpetuarme en el silencio Y escuchar solo mi corazón Basta de mentiras piadosas Paremos para ver salir el sol Nadie sabe bien a dónde vamos Solo quiero escuchar mi corazón Y flotar en el viento Y viajar en el tiempo Esta es mi manera de vivir ¿Qué importa saber? ¿Quién es el más loco? Yo el que va dentro de mí ¿Quién es el más loco? Basta de pedir tantos permisos Si muero al terminar esta canción No podré sacar otro pasaje Solo quiero escuchar mi corazón No podré sacar otro pasaje No podré sacar otro pasaje No podré sacar otro pasaje